Hola que tal amigos de Clara Networks, como están? Les doy la más cordial bienvenida a este video número 76 de esta colección de videos para aprender a utilizar Moodle En este video vamos a conocer el proceso para cambiar el tamaño de un video en Moodle 3.0.10 En las versiones más recientes, este proceso ya no aplica pero en las versiones anteriores, este es el proceso que vas a seguir para cambiar el tamaño de un video en las actividades que tú vayas a manejar en tus cursos El patrocinador de este video es Novalaser, centro de cuidado corporal su sitio oficial www.novalaser.com en donde podrán encontrar todos los servicios que ofrecen en materia de cuidado corporal Lo primero que tenemos que hacer es acceder a la plataforma donde tengas el curso En esta ocasión vamos a utilizar la plataforma de Novalaser Accedemos a dicha plataforma con nuestros datos de administrador del sitio Colocamos nuestro usuario y nuestra contraseña para posteriormente entrar al curso Accedemos al curso Activamos edición para poder observar las opciones que tenemos En cuanto a actividades o recursos Elegimos alguno de los tópicos o temas Para añadir una actividad o recurso El recurso que vamos a utilizar es la de etiqueta Para este ejemplo En texto de la etiqueta En este recuadro vamos a cargar el video Vamos a darle clic a este botón Medio Mirar repositorios Archivos recientes Y acá tengo un archivo de video Selecciono este archivo Y posteriormente inserto medios Aquí ya tengo el video cargado Vamos a guardar cambios Y regresar al curso para observar su resultado inicial Sin cambiarle aún Me voy al tamaño del video El ancho y el alto Vean ustedes Este es el tamaño de mi video Pequeñito Y a lo mejor Lo deseable Es que este video ocupe un tamaño un poquito más grande Entonces vamos a darle clic acá a esta opción Para editar ajustes Vamos a darle clic a este botón Para conocer más opciones Y posteriormente al último botón de la derecha Para editar el código HTML Una vez Observando dicho contenido Lo voy a posicionar Después del nombre del archivo Y voy a colocar Lo siguiente Después del formato .mp4 Voy a colocar un signo de interrogación Que cierra Una D Minúscula Es igual A El ancho En este caso voy a utilizar un ancho de 600 Por El alto 480 Ancho Alto Y ahora voy a darle clic a guardar cambios Y regresar al curso Para observar El cambio que Ha tenido mi video En cuanto a Su dimensión La dimensión que Yo observo En Mi plataforma Aquí lo tenemos Vean ustedes que Ahora el video se ve Más grande A comparación De hace unos momentos Ahí lo tenemos Vean ustedes Ahora tenemos un tamaño O una resolución Para mi video Más grande A El tamaño Original Para dejar más completo este video Un dato curioso Al parecer El dato más importante Que tú debes considerar Al momento de colocar El tamaño O la dimensión De tu video Es El ancho Del mismo Ya que Por ejemplo Acá este video pequeño Que vemos acá Tiene un Ancho De Vamos a observar acá De 200 por 600 Más sin embargo Si nos regresamos Y vemos La etiqueta O el video Los 600 píxeles De alto Realmente no aplican Directamente al video Sino Al espacio O al contenido De La etiqueta Acá tengo otro video En caso de que el video Sea un poquito más ancho Tú puedes desplazarte Hacia la derecha Y observar todo su contenido Entonces De ahí la importancia De colocar Una dimensión Que abarque solamente El espacio Que tienes En tu curso Vamos a dejar hasta ahí Este video En donde aprendiste A realizar este proceso sencillo Nos vemos en el siguiente Gracias a Novalacer Por patrocinar Este video ¡Suscríbete al canal!